Ahora sí. Ahora, perfecto. ¿Qué ha pasado? No sé. A mí se me ha ido todo. Se me ha quedado negro la pantalla. Sí. Bueno, se habrá sido algo de la conexión. A mí, mamá, a mí me ha salido como que habías cortado la conexión. A mí también. A mí viceversa. Pero bueno, incluso ahora te escucho mejor, Rubén. Te escucho mucho más alto. Vale, pues mejor entonces. Mejor, mejor. Perfecto. ¿Cómo andas? Bueno, pues mira, vamos a empezar de nuevo. Para los que os hayáis conectado ahora, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, estamos con Rubén Carballo de Conócete Viajando. Yo soy Sebastián de Reconexión Viajera. Y estamos aquí porque esta semana estoy también promocionando mi primer viaje en grupo a la montaña, viajes de naturaleza, viajes en un entorno, pues, de natural, con aventura. Y qué mejor que nos explique un poco los viajes de aventura que Rubén. Por favor, Rubén, adelante. Bueno, pues, como hemos comentado antes, repetimos, ¿vale? Pues, yo tengo el proyecto de Conócete Viajando. Y como, bueno, como tú has explicado, pues, también realizo experiencias en grupo de aventura y crecimiento personal, ¿no? Pues, en diferentes entornos. En países, normalmente, pues, bueno, donde el contraste cultural es bastante evidente. Y eso, al final, sirve también de, pues, bueno, de aprendizaje y de enriquecimiento para la propia experiencia. Totalmente, totalmente, Rubén. Y, mira, porque aquí ya me han preguntado unas personas de qué son estos viajes de aventura, qué se diferencian de una agencia normal, ¿no? De una agencia de viajes tradicional. ¿Qué es lo que nosotros nos diferenciamos? Vale, Bo. Bueno, me imagino que ya cada uno, pues, tendrá su propio enfoque o su forma de actuar, ¿no? Pero la principal diferencia es que, como te he dicho, nosotros no somos una agencia de viajes, ni lo pretendemos, ni nuestro trabajo consiste en el guiado tradicional, ¿no? Que puede hacer una agencia de viajes, sino que va buscando más una experiencia a nivel personal con un telón de fondo, pues, que son los diferentes lugares o ese, bueno, ese lugar, ese país donde tú quieres desarrollarla. Pero, básicamente, yo cuando hablo de ello, la forma de definirlo son programas que quieren, pues, bueno, buscar una serie de aprendizajes, de vivencias, poniendo como entorno, pues, el lugar que tú elijas. En este caso, pues, puede ser más enfocado en la naturaleza o más el contraste con algún país o algo así. Y contraste a algún país, exacto. Y, ¿nos puedes decir qué países concretamente haces tú las salidas y por qué? Porque, por ejemplo, yo mis viajes los iba a enfocar sobre todo a Colombia para buscar ese choque cultural, pero ahora, pues, por las razones sanitarias, ¿no?, que todo el mundo conocemos, pues, mi viaje se centrará aquí en España y, concretamente, en el Pirineo Catalán. ¿Tus viajes a dónde son y por qué? A ver, pues, yo empecé haciendo la primera experiencia en Marruecos. ¿Por qué? Porque es un destino que conocía, porque creo que es un país que tenemos relativamente cerca a lo que es físicamente, pero luego, culturalmente hablando, hay una distancia enorme, ¿vale? Entonces, yo había tenido la oportunidad de viajar a este país en diversas ocasiones anteriormente y, bueno, la experiencia me había supuesto, pues, un aprendizaje bastante grande en muchos sentidos, ¿vale? En cuanto, pues, a la relación con las personas, en cómo se vive la vida en un país, como te he dicho, tan cercano, pero a la vez tan lejos en muchas cosas, ¿no? Y todo eso, pues, muchas veces te hace replantearte muchas cosas. Entonces, el enfoque que a mí, pues, bueno, me gusta darle a mi experiencia, que mi forma de viajar es así también, ¿no?, donde, pues, de verdad te involucras con lo que te vas encontrando, de verdad te nutras de la gente que te cruza en el camino y que al final todo eso te lo lleves al plano personal y a tu día a día. Entonces, pues, en este caso, Marruecos tenía esa serie de ingredientes. Luego, pues, Tailandia, Perú, ¿vale? Son países o destinos donde quizás, pues, se vive esto con mayor intensidad. ¿Qué pasa? Que poco a poco con la experiencia y teniendo cada vez más claro cómo quiero que sean las experiencias que yo llevo a cabo, pues, por ejemplo, como te he dicho, pues, con la situación que estamos viviendo actualmente, pues, me he dado cuenta que tampoco es necesario ir a Tailandia o ir a Marruecos para crear un programa de viaje donde se puedan llevar a cabo dinámicas, retos, actividades que nos hagan sacarle un poco más partido a la experiencia y que realmente no aporte a nuestra vida diaria. Sí, y realmente son estos matices que nos diferencian también de los viajes tradicionales, ¿no? Que está cogiendo mucha fuerza el hecho de no solamente hacer un viaje en grupo tal cual y por el lugar, sino de esa experiencia sacar una educación o un conocimiento que nos aporte valor a nuestra vida diaria, ¿no? Efectivamente. Además, tú lo has dicho, ¿no? Y yo creo que cada vez más gente va demandando una forma diferente de viajar, ¿vale? Para mí viajar no se queda simplemente con visitar un lugar, echarme la foto y traerme un recuerdo para luego poder enseñárselo a mis amigos, sino que lo que busco es una experiencia que me toque en todos los sentidos, ¿vale? Que me nutra también, que me llene de vida y que, bueno, que, por ejemplo, también muchas veces le hemos hablado que no sirva solamente para desconectar, sino también para conectarnos, ¿no? Para volver un poco a valorar ciertas cosas, para reencontrarnos con nosotros mismos, para aprender a evolucionar. Entonces, creo que cada vez la gente está buscando más ese tipo de experiencia porque efectivamente no pretendemos solamente ir a un sitio echando una foto. Y, bueno, qué mejor relato o vivencia que la de nosotros dos, porque para los que nos estáis viendo, incluso sé que alguno por aquí nos conoce personalmente, a raíz de tus viajes, porque yo fui contigo a Marruecos, ¿no? Yo fui cliente tuyo y a partir de allí sufrí una transformación, ¿no? A nivel tanto personal como profesional, que por eso estoy aquí hoy en día, ¿no? Emprendiendo y creando mis viajes. Un poco tú eres como mi mentor porque vi cómo vivías tú y dije, ostras, yo quiero hacer lo que él hace, ¿no? Y vi la esencia de tus viajes y me pareció, pues, súper enriquecedor. Por eso también mis viajes a la montaña llevan un poco de crecimiento personal porque es lo que buscamos, ¿no? Que los viajes no queden allí, sino un crecimiento emocional, espiritual. Y qué mejor que con personas que tienen tus mismas inquietudes. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Pues, bueno, tú ya lo has comentado. Yo comparto tu visión. Además, como bien has dicho, yo soy partidario y además sí también intento transmitirlo siempre. Porque hay gente que me pregunta, oye, pero si yo vivo esta experiencia, por ejemplo, en cuanto a nivel de crecimiento personal, ¿se trabaja en algo en concreto? ¿O se sigue algún determinado tipo de dinámica que me lleve a llegar a un punto en concreto? Y yo siempre les digo que no. Que evidentemente trabajamos, pero que luego al final lo que es la introspección cada uno la lleva a un punto diferente. Porque seguramente cada uno está en un punto diferente de nuestra vida. Y no a todo el mundo le vale lo mismo ni le vale para conseguir el mismo resultado, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, pues, gracias a vivir esa experiencia quizás fue el detonante para decir, oye, no estoy contento con el tipo de vida que llevo y estoy dándome cuenta que esto me llama la atención y que hay una forma diferente de enfocar mi vida y vivir de esta manera o haciendo esto que de verdad me llama y me llena. Y luego hay otra gente que le sirve, pues, bueno, simplemente para salir de una situación en la que estaban en bucle durante ya, pues, a lo mejor un tiempo y que la experiencia le sirvió, pues, bueno, para volver a demostrarse a sí mismos que tienen que ponerse más en estima, que tienen que cambiar un poquito su actitud, que circunstancias que han vivido o experiencias que hemos provocado en el viaje, pues, le han hecho darse cuenta que no pueden seguir en esa línea y que tienen que coger otra vez la reina y decir, oye, voy a disfrutar de lo que tengo, voy a valorar lo que tengo porque tenemos mucho que damos por hecho. Y creo que ahora con toda esta situación que hemos vivido también ha salido muchísimo a la luz. Y entonces, ya te digo, cada persona se lo tiene que llevar y sacar una conclusión final de ello. Sí, la verdad que opino totalmente lo mismo que tú. Y, claro, yo cuando realicé ese viaje a Marruecos, vi que aunque todos estuviéramos en un punto diferente de nuestras vidas, pero todos teníamos como esa sensación o esa voluntad de cambio y el viaje nos hizo como salir de nuestra rutina diaria y ver que hay mucho más realidades, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me cambió al ir a un país musulmán, pues, el estar en contacto con otra cultura te abre tu mente y como que relativizas tus problemas, ¿no? Ves que mucha gente vive con mucho menos y tú estás como triste por algo que es insignificante en comparación a lo que vive esa gente. Y creo que estos viajes de autor que promocionamos, estos viajes diferentes, dan ese toque para el despertar, ¿no? El despertar de la conciencia de nosotros. Sí, ya te digo, depende también al final el enfoque y la herramienta que cada uno use porque creo que se pueden enfocar desde diferentes perspectivas. De hecho, conocemos a, bueno, a compis que hacen cosas parecidas en diferentes lugares y, bueno, al final cada uno tiene su propio aporte de valor. Eso es lo que nos hace también diferentes, ¿no? Que cada uno a lo mejor lo tocamos desde una perspectiva, le damos un enfoque y, bueno, cada uno puede atraer a un tipo de persona que se sienta atraída por ese tipo de viaje. En mi caso a lo mejor también lo enfoco un poquito más, como te has dicho, al tema de la aventura, de aprender a... Coño con la mosca. De aprender a desenvolverte en situaciones a las que no estás acostumbrado, ¿vale? Situaciones que se dan cuando viajas, a lo mejor, a hacer un viaje por tu cuenta y una experiencia que yo también la enfoco como trampolín, ¿vale? Para gente que a lo mejor el día de mañana se adquiera, pues, bueno, hacer un viaje por su cuenta, un viaje internacional típico de recorrer el sudeste asiático o algo y no tiene todavía la seguridad y la confianza suficiente ni tiene la herramienta en su poder de decir, yo soy capaz de enfrentarme durante un mes o un tipo de viaje veste. Esta experiencia, pues, podría ser un poco una experiencia puente para aprender a desenvolverte en esas situaciones. Sí, mira, aquí, Toni, escuchando la conversación, entran ganas de viajar con vosotros. Bueno, Toni, muchas gracias. La verdad que me consta que Rubén y, bueno, yo en este caso que estoy empezando, lo que queremos transmitir simplemente es nuestra manera de ser en los viajes, ¿no? Ya Rubén lleva un cierto camino, yo ahora lo voy a recorrer. Previamente ya he viajado también en grupo, pero no haciendo mis propios viajes. Para los que estén interesados en mis viajes, que los haré por aquí en España, mi primer viaje será del 30 de julio al 2 de agosto en el Pirineo Catalán, concretamente el Real, el Pirineo de Lleida, y os dejo aquí mi página web para quien esté interesado. Y, bueno, es eso, de plasmar nuestra esencia en los viajes, que la gente se lleve parte de nosotros en nuestros viajes. Además, Toni que ha puesto le pilla bastante cerca. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, sí, es primo mío. Era muy bien. Así que si le apetece vivir algo un poquito más intenso y enriquecedor, te animo, Toni, a que te apuntes con Seba. Bueno, lo que haremos también es un poco viajes de aventura, haremos rafting, senderismo, y esto también enfocado un poquito al crecimiento personal, que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y, Rubén, también hablando un poquito sobre experiencias, es que me han también escrito otra pregunta de cuando hablamos de viajes de autor, muy bien, hay gente que no entiende este concepto de viajes de autor. Si lo podíamos explicar un poquito. ¿Qué es esto de viajes de autor? A ver, yo te doy mi propia visión, ¿vale? Y como yo lo entiendo, que no tiene por qué ser ni la aceptada por todo el mundo, ni la que todo el mundo comparta, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo preparo mi experiencia en grupo, no lo llamo viajes de autor, sino que yo más lo llamo, como te he dicho, pues un programa de aventura y crecimiento personal o incluso un programa formativo que tiene como telón de fondo, pues un viaje en grupo, ¿vale? Porque, sobre todo para mí, y creo que esto también lo engloba los viajes de autor, es que no es simplemente que tú formes a un grupo y que tú los acompañes a que conozcan ese país, a que sepan, pues, más sobre su cultura, sobre los monumentos, sino que un viaje de autor es poner al alcance de otras personas tu propia experiencia en un lugar determinado, ¿vale? Vas más enfocado a los sentimientos, a lo que vives, a lo que aprendes, a lo que descubres, pasando por ese lugar que más a lo que te aporta a nivel, pues, de patrimonio histórico, cultural y de ese tipo, vamos, de ese tipo de turismo, ¿vale? El viaje de autor denota mucho también, pues, cómo tú has sido impregnado, ¿no?, por ese destino, que es lo que tú has vivido, y transmitírselo de esa manera a la gente que lo haga contigo. Sí, yo, pues, en mi caso lo he vivido un poco, yo, bueno, me introduje a esto del viaje de autor, creo que también entra en tu descripción, un poco contigo, que vi de que una persona, pues, organizaba su propio viaje y quería dar ese toque de autenticidad al viaje, ¿no? Yo lo quiero, digamos, como describir como un viaje propio donde lo compartimos con los demás, o sea, uno se lo guisa y uno se lo come, pero esa experiencia la quiere compartir con los demás. Y ahí ese es el toque personal que creo que es lo que la gente está buscando ahora mismo. De hecho, yo, por ejemplo, no desvelo en su totalidad el recorrido ni lo que vamos a hacer. Además, tú lo sabes. O sea, le doy una pincelada cuando se forma el grupo, comento un poco más o menos dónde vamos a ir, pero no desvelo exactamente, o sea, no es el típico paquete donde día uno nos levantamos a los ocho y hacemos tal cosa, tal cosa, no. Vamos a llevar a cabo o vamos a crear una historia a lo largo de siete días, de diez días viajando por esta zona, ¿vale? Pero con lo que va pasando diariamente sin que la gente realmente lo sepa para que se vaya sorprendiendo en cada momento. Y no solamente, pues bueno, ofreciendo lo que el país tiene, sino creando situaciones, provocando cierta experiencia para que, bueno, para que la experiencia en sí sea mucho más intensa. No, y eso le da un toque, la verdad que ibas con una expectativa constante, diferente al viaje, sí, sí. La verdad que ese toque de misterio a mí me fascinó, ¿no? Porque no sabes lo que te esperas y realmente por las experiencias que yo he tenido en los viajes cuando te sucede algo que no te lo esperas, eso te marca. Efectivamente. Efectivamente. Además, otra cosa que, por ejemplo, yo en mi caso también suelo hacer mucha incidencia es, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Los programas de aventura en Tailandia. Si tú quieres ir a Tailandia únicamente porque quieres descubrir el lugar, te recomiendo que no lo hagas, que no te unas a este programa porque esto lo que busca es algo más allá. Es, como te digo, crear un vínculo con un grupo de personas que no conocía antes, sacarle mayor partido a la experiencia, hacer un poco de introspección, de ver en qué punto estamos en nuestra vida, de vivir una serie de situaciones que nos ayuden a mejorar. Entonces, si para ti lo único importante es el destino, cógete un paquete tradicional y hazlo de otra manera porque aquí lo que se pretende es otra cosa. Y yo quiero que la gente que venga se involucre al 100%, tenga predisposición, tenga ganas de hacer cosas diferentes, de probar cosas nuevas, de dejarse llevar. Y, evidentemente, todo el mundo no le apetece ni está preparado para eso. Sí, no, así es bien en decirlo porque mucha gente, claro, se enfoca en el destino, pero la verdad que la experiencia que se vive dentro del viaje siempre es una cosa inexplicable independientemente del destino, ¿no? Porque, por ejemplo, yo fui contigo a Marruecos y viví una cierta experiencia, pero estoy seguro de que si hubiera ido contigo a Tailandia, hubiera vivido, digamos, esas sensaciones, ese vínculo con los demás igual, independientemente del destino. A lo mejor de otra manera, porque, claro, esos inputs externos siempre te condicionan, pero tú dices, ¿no?, que en nuestros viajes buscamos ese pasito más allá de establecer una conexión con el entorno, pero también con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si tú lo recuerdas, que no sé si lo recordarás, pero yo sí porque lo he estado viendo hace justo una semana, más o menos, al final de la experiencia, cuando hablábamos un poco, hacíamos un poco, pues, los testimonios de contar un poquito de qué habéis vivido, pero todos, todos acabáis remarcando que lo que más os lleváis de la experiencia son las personas con las que las habéis compartido. O sea, nadie dice, evidentemente ahora te preguntarías, fue el atardecer en el desierto, es una pasada, cuando estuvimos por la noche compartiendo el fuego con Jami, con su familia, ¿vale? Pero al final, si te preguntan, dices, yo lo que me he traído de allí son a los compañeros del grupo, compañeros con los que todavía seguimos teniendo relación, con los que, pues, bueno, ahí se crean más o menos vínculos, tomamos más o menos amistad, nos juntamos en Nochevieja y pasamos la Nochevieja todos juntos en una casa rural en la Sierra de Madrid. O sea, al final lo que te trae son ese tipo de cosas y digamos que el lugar, el destino, queda un poco como en segundo plano. La verdad que sí, es la gente, ¿no? Esta es la magia de los viajes en grupo. Hay gente también que prefiere viajar sola, ¿no? Pero también creo que es compatible una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque de las dos maneras puedes salir de tu zona de confort. Allí contigo, la aventura también nos hizo salir de nuestra zona de confort porque te enfrentabas a tus miedos, ¿no? Y esto es lo que también creo que ayuda la aventura a hacer deportes que nunca te atreverías a hacer, digamos, solo. Y con un grupo te da como ese empujón para enfrentarte a aquello que te da miedo o no lo harías nunca solo, ¿no? Que le pregunten a Gemma si se veía capaz de hacer autoestado. Y al día siguiente quería repetirlo, ¿eh? Por ejemplo. Y luego lo decía, ¿no? Dice, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera sido capaz de hacer esto y ahora, sin embargo, he disfrutado. He conocido a una persona que no tenía ni idea de quién era. He vivido una experiencia de 15, 20 minutos, media hora. Súper chula porque me he sentido como fuera de mi zona cómoda, como que he tenido que enfrentarme a algo que no era capaz de ni siquiera planteármelo y ahora me siento como satisfecha, como, no sé, como que te sube un poco ahí la revolución. Exacto. Todas estas dinámicas que realmente en nuestra vida cotidiana como que nos acostumbramos a nuestros hábitos y que creemos que ya no somos capaces de más. Y cuando nos sacan de nuestro entorno habitual, vamos, hacemos unas cosas que... Y ahí es cuando descubrimos nuestro verdadero potencial. Efectivamente. En esos momentos, ¿no? Y sobre todo también creo que tú como líder del grupo, ¿no? Como persona que lleva un poco la rienda, es nuestra tarea el... O sea, en ese momento ponerle un poco, sentar los pies sobre la tierra y decir, oye, ha pasado esto, está ahora mismo súper eufórico, pero llévatelo al plano personal. O sea, interiorízalo en tu vida porque lo que has vivido aquí es como... Esto es como un paréntesis en tu vida, hemos salido de la rutina y, hostia, qué guay lo que he sido capaz de hacer. Pero no, hay que parar y valorar lo que has hecho y decir, oye, esto mismo me lo puedo llevar a mi día a día y momentos y cosas, decisiones que tengo que tomar en las que me falta decisión o me puede la incertidumbre o me puede el miedo, decir, no, voy a por ello y voy a seguir por el camino que tengo que seguir y voy a ponerle más ganas todavía. Sí, Rubén. Y me acuerdo que lo comentábamos tú y yo hace un par de días que en estos viajes que nosotros creamos, promocionamos, no buscamos como una desconexión. Porque mucha gente se va a, digamos, las vacaciones, a aislarse de su vida. Pero también hacer énfasis de que nuestros viajes es un poco de reconectar y no de aislarnos del problema, sino aprender. Aprender de lo que somos capaces, ¿no? Claro, es que es justamente lo contrario, como tú estás diciendo. Cuando tendemos, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, cuando tenemos un estilo de vida que nos lleva hasta arriba, que no paramos, que estamos desbordados continuamente, que estamos súper estresados, que estamos viviendo enfermedades nuevas que hace 20 años no existían, es como que buscamos el... Me voy 15 días y desconecto y no quiero saber nada de nadie y me olvido de todo. Pero eso al final es como una solución intermedia, no, una solución incompleta. No vamos a la raíz del problema. Entonces, si aprendemos a volver a conectar con lo que realmente nos llena, volver a conectar con lo que más nos gusta, a darnos cuenta de en qué estamos fallando, a mejorarlo, a interiorizarlo en nuestra vida, pues volvemos con un paso más hacia adelante y no con un paso al lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Total, total. Bueno, mira, aquí vuelvo a poner mi página web para los que estéis interesados en el viaje de aventura y crecimiento personal que he realizado por primera vez en el Pirineo Catalán de Lleida. también gracias a la experiencia de Rubén que también me ha estado ayudando y bueno, qué mejor que él que esté aquí para ayudarnos y promocionar este viaje, ¿no? Y porque Rubén, para los que estén interesados también y los que te sigan, ¿tú tienes algún viaje por aquí en España? Claro que entiendo que con esto del COVID has tenido que un poquito reestructurar, ¿no? ¿Tus viajes? Pues sí, a ver, la verdad que ya mucha gente también lo sabe porque mucha gente ha preguntado y hay mucha gente que qué planes hay, qué alternativas hay. Evidentemente este año ha sido de loco y ha sido, pues bueno, más complicado pero yo creo que si lo toman con la actitud adecuada como venimos hablando al final, pues, de las situaciones difíciles hay que sacar siempre más fuerza y buscar una oportunidad y bueno, aunque todavía una de las aventuras en Tailandia está un poco a expensas de qué va a pasar definitivamente con los vuelos internacionales, con las fronteras y demás y tenemos todavía un poquito de esperanza pero lo que he hecho ha sido plantear una aventura alternativa aquí en España así en pico de Europa. Vale, es una zona que me gusta un montón, que conozco, que se pueden hacer cosas súper chulas, que se puede mezclar pues también la naturaleza con, bueno, con todo este tipo de cosas que hemos estado hablando de vivir una experiencia un poquito diferente, un poquito introspectiva, que nos ayude un poquito a mejorar nuestras vidas y creo que el entorno que allí hay también favorece muchísimo a ello, ¿vale? Para aprender cosas nuevas, para vivir cosas nuevas. Entonces, pues también he planteado esa alternativa y la verdad que es súper bien porque la gente que había para Tailandia lo han acogido con los brazos abiertos y con algunas personas más que me han preguntado pues el grupo ya está prácticamente formado y, bueno, a finales de agosto pues nos vamos una semanita para allí para vivir una experiencia que ya te digo, aunque sea en España pero que va a ser también lo más. Y también ese estilo como los viajes a Marruecos que no les has dicho, no les has descrito el día a día sino que te has guardado cosillas bajo la manga. Igual, igual, le he dicho un poquito la zona, la gente, algunos conocen más, otros conocen menos el enfoque, lo que vamos a hacer los primeros dos o tres días que estará un poquito más enfocado a la montaña, a senderismo y demás para, bueno, enseñarle algunos sitios que hay por allí súper chulos. Y luego los últimos días poniéramos una casa, una casa rural, una casa compartida y, bueno, iremos combinando un poquito deporte de aventura, visitar algunos sitios, la playa también, no sé, unos, muchos lugares que yo conozco por allí que, como tú sabes, no son tan típicos ni son los lugares donde va todo el mundo y que al final siempre le dan ese encanto extra que a mí me gusta, me gusta darle. Ese es un valor añadido, ¿no? El ir a sitios que la gente no acostumbra a ir y más estos viajes en grupo, pues, creo que nos hace conectar un poco más con la naturaleza, ¿no? Esta también es un poco la esencia que le buscamos dar a los viajes y un poco conectar con el aire libre que creo que el COVID nos ha como que hecho, ¿no? No hace falta. La naturaleza, ¿sí? No hace falta, no hace falta, la verdad que sí. Hace falta conectar. Sí, 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 y como bien venimos diciendo todo el rato, conectar, más que desconectar. Sí, exacto. Reconectar desde el interior, bueno, de hecho, de allí viene el nombre que le he puesto a mi proyecto de reconexión viajera porque yo mis viajes los enfoco desde el hecho de siempre aprender, reconectar con ese niño pequeño que tenemos dentro, ¿no? Y que sale cuando estamos fuera, cuando estamos con gente desconocida, cuando estamos en un entorno desconocido, siempre intentamos como comportarnos de una manera que realmente somos así, sin condicionamientos externos, ¿no? Además, es que creo que no habrá ninguna persona en el mundo que le diga que cuando ha ido alguna vez de viaje, da igual viaje que sea, y ha vivido alguna situación nueva, ha conocido a alguien, se ha encontrado con alguien, ha tenido que preguntar algo, ha tenido que hacer algo diferente, es como que todo el mundo siente una satisfacción en ese momento de decir, oye, mira lo que he hecho, mira lo que me ha pasado, mira lo que he descubierto y al final yo creo que eso es lo que quizás más nos mueve, ¿no? El hacer que durante una experiencia la gente vaya viviendo eso continuamente, se vaya alimentando de eso y vayan teniendo momentos de sensaciones increíbles continuamente para que al final diga, joder, esto es que me ha desbordado por todos lados, es que no me lo he esperado. Y un poco enlazando con lo que dice Rubén, yo me he encontrado con gente de que ve en un viaje como un gasto, ¿no? y pues claro, todos los que hemos hecho estos viajes o hemos viajado más que menos nos ha cambiado un poquito el chip, la mentalidad y cuando nos vamos y volvemos a la vuelta vemos que el resto está igual pero nosotros hemos cambiado ni que sea un poco. Entonces, con esto quiero decir de que a la demás gente de que un viaje es una inversión, de que siempre que estés en tu zona de confort es invertir en ti mismo porque tú cambias. Además, yo entiendo que es un proceso también puede ser un proceso más o menos complicado dependiendo del momento en el que estés, dependiendo de tu situación pero es curioso porque está bastante bien esa reflexión porque ¿cuánto gastamos en ropa? ¿cuánto gastamos en teléfonos móviles? ¿cuánto gastamos en un montón de cosas materiales que al final no son para nosotros? nosotros mismos sino cuando tenemos que por ejemplo pues bueno al cometer una experiencia así de este tipo es como que lo enfocamos como te he dicho como un gasto no es que es mucho dinero es que ahora mismo no puedo o sea estás todo el año pringando por ganarte la vida por bueno por seguir adelante y cuando te plantean una semana diez días donde tienes que invertir un dinero que como tú has dicho te va a llevar a un yo diferente ¿vale? evolucionado es como que somos muy reticentes es como decimos no, no es que no puedo oye y quizás hay que cambiar un poquito la perspectiva es decir oye si me gasto tanto dinero en este tipo de cosas ¿por qué no soy capaz de gastármelo en mí mismo que me lo llevo ganando todo el año? que hay gente que hay gente que a lo mejor solamente se lo puede permitir una vez al año exacto o sea estás invirtiendo tu tiempo porque o sea inviertes en ti muchas veces gastamos y gastamos en cosas materiales que no no nos aportan sino en un periodo corto de tiempo pero realmente nuestra vida nuestra vida son nuestras experiencias ¿no? lo que hemos intangibles efectivamente hay por ahí un amigo que decía ¿no? que viajar es lo único que paga y te hace más rico y la verdad que estoy súper de acuerdo porque además yo también yo también le he vivido en primera persona ¿vale? me acuerdo cuando fue la primera vez a Tailandia que fue también tomar la decisión tal tengo tanto dinero llevo tanto tiempo ahorrando joder me voy a quedar pues va a ser un gasto lo veía así como un gasto no va a ser un gasto extraordinario y fue el momento de comprar el billete de avión y ya mi mentalidad cambió ya fue como me vine arriba esa sensación de que ya tiene el vuelo es como que esto va para adelante y ya cambia y conforme va llegando conforme lo va viviendo y sobre todo cuando vuelve y pasa un tiempo es que al final esa cantidad de dinero ha pasado a la historia lo que te acuerdas son las experiencias lo que has vivido lo que has aprendido cómo te has sentido y es cuando dices o sea como la primera vez es como el click mental que necesitas para decir no a partir de ahora es que esto lo quiero siempre lo quiero todos los años lo quiero dos veces al año efectivamente es como la primera gran elección y desde ese momento dices vale a partir de ahora tengo que enfocarme tengo que planificarme de tal manera para que todos los años me lo pueda permitir ya sea más tiempo menos en mayor medida o menor me da igual pero te das cuenta de que de que la experiencia y lo que vives merece muchísimo la pena y al final no te acuerdas del dinero es que pienso que es igual que tú Rubén para mí si alguien de aquí está en ese momento de cambio o que necesita algo diferente si cree o tiene en su mente un viaje la verdad que yo se lo recomiendo por experiencia personal que cada uno lo compruebe yo no soy experto en nada pero que la verdad los viajes los viajes te dan ese empujón hacia hacia esos sueños ¿no? porque ves en un viaje cosas diferentes se abre tu mente y depende hacia donde vayas pues ese choque cultural o esa experiencia con otra persona con esas experiencias en grupos o esa aventura que tú has hecho te marca y ves que la vida es mucho más de lo que de tu vida habitual ¿no? de tu rutina diaria efectivamente y bueno y yo también me gustaría remarcar en ese en ese punto que que con esto no quiere decir que para que vivas esa experiencia tiene que ser con Seba o tiene que ser con Rubén ¿vale? o sea si hay alguien que quiere o que considera que la mejor forma de hacerlo es solo o por su cuenta evidentemente para adelante o sea con esto no estamos diciendo que tengas que vivirlo con reconociación viajera o con conocerte viajando o sea no para nada evidentemente depende del punto en el que estés depende de lo que busques te podrás encajar una cosa o la otra o bien hacerlo por tu cuenta pero que hay que atreverse a hacerlo y hay que vivirlo porque como han dicho ya por aquí en algunos comentarios es el mejor dinero invertido del mundo el dinero se recupera la vida no el dinero va y viene pero las experiencias personales duran para toda la vida y efectivamente el que lo ha vivido al final lo ratifica que es así y sí es totalmente estoy de acuerdo contigo porque claro nosotros nos enfocamos a un cierto asiento público o a lo mejor alguien de aquí ve nuestras páginas del web y nuestra propuesta en ese momento no le no le acaba de encajar pues hay muchísimos más hay muchísima más gente allí fuera también de que está aportando su valor ¿no? su valor añadido y de que no serán por pues por por gente emprendedora ¿no? pero que al final al fin y al cabo lo que aquí empujamos a hacer es dar ese pasito a salir de tu zona de confort y a experimentar cosas nuevas porque la verdad que te da una conciencia y te abre la mente y que vemos como limitación el dinero pero como tú comentabas antes si nos ponemos como propósito pues ahorrar cierta cantidad de dinero o hacer ciertos sacrificios es una inversión que vale la pena ser la verdad lo digo por experiencia propia si no no lo diría efectivamente además como hemos dicho antes yo creo que cualquier persona que haya viajado o haya hecho un viaje que le haya impactado un poquito que le haya servido como experiencia personal estoy convencido de que estará totalmente de acuerdo es como que esa primera vez en la que te hace el click para que digas ¿no? que a partir de ahora quiero hacer esto porque esto me hace crecer me hace evolucionar y me hace sentirme muchísimo mejor y me da vida entonces deja de verlo como te dices como un gato y si no lo empiezas a ver como una prioridad como una necesidad sí y a lo mejor en estos momentos de pues obviamente situaciones difíciles tanto económicas como personales pues nos puede venir a la mente de que no no podemos viajar o siempre creo yo de que si uno tiene la voluntad hay soluciones ¿no? de pues en vez de irte dos semanas que tenías pensado una semana o no hacer el viaje al extranjero sino por aquí por España simplemente digamos romper esa rutina y salir y experimentar y vivir la vida y vivir el mundo ¿no? que es muy bonito y solo tenemos una vida y hay que aprovecharla y compartirla compartirla con la gente como tú has dicho también antes es lo que más te enriquece y lo que luego te trae al final siempre te acuerdas de ese tipo de anécdotas yo siempre que hablo me acuerdo de de un momento y era que cuando llegamos al aeropuerto en Bangkok pues bueno decidimos en lugar de coger el típico taxi y demás que yo no soy partidario de ese tipo de facilidades sino de buscar un poco más y relacionarme más con el transporte local y demás o sea montarnos en un autobús coche ambroso y o sea ahí está todo el autobús pendiente de nosotros para saber dónde íbamos y a cada parada señalarle a los vecinos no aquí todavía no sin entender el idioma porque era gente pues a lo mejor más humilde de barrios un poco más pues más pobres y no conocía a lo mejor no hablaban inglés y evidentemente no sabía un poco de irlandés pero simplemente por seña estaban pendientes y preguntándole al conductor insistiéndole para que no se pasara para que no avisaran y al final fíjate que tontería pues yo ese recuerdo lo tengo ahí y nunca se me va a olvidar de cómo la gente sin conocerte de nada está pendiente para darte todo lo que tiene en ese momento que es su mayor atención para que no para que no te pase y para que de verdad vaya donde quieras y y hay gente que le puede parecer una tontería y para mí pues es algo lo más simbólico de un viaje y allí con esa experiencia que tú nos cuentas rompemos muchas creencias o muchos prejuicios ¿no? que tenemos de que a mí me ha pasado de que mucha gente incluso de mi entorno mi familia según a qué país que viajaba pues me decían ¿no? ¿dónde vas a ir? es muy peligroso o que la gente es mala o que mucha gente nos mete una visión negativa de ese país o de ese sitio donde vamos allí y cuando vas a ese sitio y lo experimentas por ti mismo es totalmente lo contrario y lo que es peor de todo de ese tipo de casos es que la mayoría de la gente te mete ese miedo sin ni siquiera haberlo vivido y sin tener experiencia o sea te quieren proyectar su miedo a ti a mí me pasa y yo lo hablo muchas veces con mi madre por ejemplo que no sé si está por aquí que antes estaba también viéndonos y es como ¿por qué? pero realmente sabes cómo son las cosas allí que has escuchado algo en las noticias qué es lo que sabes realmente para o sea yo prefiero vivirlo en primera persona y comprobarlo evidentemente habrá sitios que puedan ser más peligrosos y que haya que tener un poco más de cautela pero bueno hay que informarse ser precavido pero no por eso perderse la oportunidad ¿vale? y muchas veces nos pensamos que por evitar ciertas circunstancias o cierta forma de movernos vamos a evitar esas situaciones y te puede pasar algo malo en la puerta de tu casa sí pero aquí dicen que las madres son así la mía también me ha claro esa sensación de que te quieren cuidar y todo pero realmente vale la pena y es mucho más lo que lo que ganas que lo que pierdes de salir de de tu país o de tu zona de confort y simplemente cambias cambias porque ves cosas diferentes además no hace falta mira si a alguien de los que está aquí le apetece yo propongo un reto para salir un poquito de esa zona de confort es que no hace falta ni ir a otro país simplemente hoy cuando salgáis a la calle ¿vale? aunque ahora está un poquito más complicado con el tema del distanciamiento y demás pero cuando salgáis a la calle y os paráis en algún sitio os crucéis con alguien saludarlo o si vaya a comprar a algún lado o algo intentad entablar una conversación sin conocer a esa persona preguntarle las otras cosas y veréis como eso nada más nos sacan de esta zona de confort y nos hace sentir un poco incómodos al principio y dependiendo de cómo reaccionan las personas lo mismo incluso se adapta a una conversación hasta interesante y hasta se pueden aprender cosas mira ese ejercicio me lo apunto está muy bueno ¿sabes? son muy sencillas que se pueden hacer cada día cada día o sea muchas veces queremos oye para hacer un cambio drástico en mi vida tengo que irme a la otra punta del mundo pues evidentemente mola porque se vio en cosas en otro contexto y eso nos facilita las cosas pero al final para realmente conseguir cambio lo único que tenemos que hacer es cambiar nosotros cambiar nuestra forma de actuar y es así de simple totalmente Rubén y es que cuando uno cambia cambia todo lo demás efectivamente es así hay otra hay otra frase por ahí que también me gusta mucho que es un sueño no cambia nada y una decisión lo cambia todo es tomar acción ¿cuántas veces cuántas veces soñamos con algún día o me encantaría hacer tal cosa no, no, no no diga algún día o me encantaría no, voy a y para hacer esto ¿qué tengo que hacer? pues tengo que empezar por aquí tengo que ahorrar tengo que hacer tal cosa tengo que priorizar tal cosa pues si de verdad quiere hacerlo toma la decisión de hacerlo y empieza a caminar en esa dirección si no, no lo va a conseguir y algún día no va a llegar nunca y bueno o sea lo que tú dices es tomar la decisión de conseguir ese sueño planificar y a partir de allí pasito a pasito ¿no? tomar acción cada día claro no verlo como algo como un deseo como algo lejano sino como algo que de verdad quiero conseguir ¿vale? pero y para conseguirlo pues tengo que ir poniendo metas más pequeñitas tengo que ir dando pequeños pasos ¿vale? es como prepararte una carrera de fondo yo no puedo salir a correr hoy ya tres horas tendré que empezar pues media horita mañana cuarenta minutos dentro de dos semanas una hora poquito a poco pues estoy igual porque tú Rubén para poner un ejemplo así en concreto cuéntanos un poquito así de manera resumida cómo salió Conocete Viajando para que sea tangible lo que estamos hablando ¿cómo salió Conocete Viajando? sí esa decisión yo tengo este sueño y ahora es realidad o sea vive desde tu sueño pues la verdad que fue un proceso un poco lento al final le das muchas vueltas te nace un poquito la duda la incertidumbre el cambio de vida tal entonces a mí siempre me ha gustado viajar y siempre también sobre todo me ha gustado pues vivir un poquito la aventura de como te digo de esa manera un poquito más de más desde el plano aventurero de que habrá detrás de ese bosque que habrá detrás de esa montaña como que tengo esa vena exploradora de conocer siempre más ¿vale? entonces me ha gustado siempre viajar me gusta mucho el tema de la orientación de saber por dónde voy me quedo con me hago un mapa visual de todo lo que voy viendo y yo recuerdo ir a Santander con 10 años o así y años después todavía me acordaba de las calles y por dónde era el recorrido y ahí no me pierdo entonces es como que siempre he tenido la facilidad de planificar de organizar viajes y cuando me he llevado a amigos o he hecho cosas con gente conocida pues me decían joder yo me he atrevido a hacer este viaje me he metido aquí he hecho este deporte de aventura he hecho tal cosa porque he venido contigo si no lo hiciera contigo no lo hubiera hecho en la vida entonces era como que que me di cuenta de que era a lo mejor ese pequeño empujón que algunas personas necesitaban para hacer cosas que le llamaban la atención ¿vale? y bueno a raíz de un proceso como te he dicho bastante largo de indagar en internet buscar y ver realmente que había gente que tenía proyectos online que vivían de otra manera enfocado en viajes o en otra cosa da igual a partir de ahí fue cuando me fui dando cuenta y dije hostia ¿por qué no probar esto? si a mí esto me gusta se me da bien y la gente me lo reconoce ¿por qué no? tomarlo como modo de vida y un poquito así a modo de resumen fue como como llegó estirarse un poquito a la piscina ¿no? pero siempre planificando tener claro nuestro sueño pero muchas veces nos paraliza ese miedo ¿no? a fracasar sí yo la verdad que para eso he sido siempre he tenido mucha convicción y suelo ser bastante seguro y cuando digo que voy a por algo voy con toda la de la ley ¿vale? y le pongo todas las ganas del mundo y no me o sea no me vengo abajo rápidamente pero sí al final es como lo que tú dices es llegó un momento en el que dije ¿qué pierdo más? si lo hago y no me sale y fallo o si me quedo toda la vida pensando cómo hubiera salido cómo hubiera sido y yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier cosa de la vida a un viaje a un cambio de vida a un cambio de trabajo a una relación a todo ¿vale? ¿cómo perdemos más? ¿cómo perdemos más? haciéndolo y viendo qué podrá pasar o ni siquiera intentándolo y cada uno siempre con la duda de qué hubiera pasado sí la verdad que yo leí una historia y no me acuerdo dónde pero que una enfermera le decía a una persona mayor que ya estaba a punto de morirse de que que era lo que más se arrepentía de de su vida ¿no? antes de morir exacto antes de morir y era aquello que no había no había hecho aquellas cosas que quería pero no había que no había intentado que no había intentado es verdad que hay que intentar todo lo que nosotros queramos hay que ir a por ello y bueno aquí estamos en ello ¿no? de Rubén por ejemplo con un proyecto yo con el mío los que estáis viéndonos si tenéis algún proyecto o ya estáis emprendiendo en ello pues felicidades primero que todo porque en este momento tan difícil pues muchas veces nos entra en miedo nos entra ese por el entorno pero todos los que están triunfando en este momento y triunfar quiere decir para mí esto es una opinión personal de hacer aquello que sueñas y estar acorde con tus valores pues son los que se han atrevido son los que han dicho como tú Rubén de mira no tengo nada que perder pero es más lo que pierdo por no intentarlo que intentándolo y haciéndolo así que os animo a todos a ir a por por sus sueños siempre efectivamente además es que estoy súper convencido de eso de que yo he tenido como dos o tres cambios bruscos llámalos bruscos en mi vida donde tenía un trabajo no estaba totalmente satisfecho y rompí con eso lo dejé literal y pasé a otra cosa y luego al cabo los dos o tres años otra vez y luego con el proyecto otra vez y el otro día hablaba también con mi madre recordando un poco todo eso y era como de la primera vez que parecía que tenía una situación muy buena tenía un buen sueldo tenía lo que todo el mundo valoraba como con veintitantos años ya tenía un trabajo ganaba bien estaban bien posicionados era como romper con todo eso y lo único que conseguí después fue mejorar y sentirme mejor porque mi vida ha ido cogiendo el rumbo que yo quería y luego otra vez al cabo de los dos o tres años otra vez entonces a día de hoy te vayas mejor o te vayas peor porque hay momentos más fáciles más difíciles y por ejemplo ahora pues emprendiendo y más relacionado con el mundo de los viajes con todo lo que ha pasado evidentemente ha sido difícil pero todo lo que he avanzado todo lo que he conseguido y a nivel también de satisfacción personal y de lo bien que te sientes y de cómo todo eso te enriquece pues no tiene precio tío y por eso digo al final probándolas cuando te das cuenta de que hay que tomar el camino que de verdad te llama tomar el camino mira por aquí nos dice Andrea de que hay que echar de casa al dichoso impostor y es esa vocecita que muchas veces cuando estamos haciendo algo nuevo o nos queremos tirar a la piscina nos habla y nos dice que no somos capaces que nos hace falta más preparación y es un poco acallar esa vocecita y actuar desde el corazón efectivamente ¿qué te ha pasado? a mí me ha pasado muchas veces sí a ver yo creo que depende del momento en el que estamos nos pasan con una cosa o con otra porque yo por ejemplo ahora pues bueno estamos haciendo aparte de los viajes en grupo pues también hago algunas otras cosas porque somos polifacéticos tenemos mil caras y al final eres como se dice el hombre orquesta cuando está empezando un proyecto tienes que hacer muchas cosas pues cuando a lo mejor haces algo nuevo te vuelve a pasar eso pero también yo aprendí otra cosa que te ayuda un poco a posicionarte de otra manera y es lo que imagino que tú también te sonará lo del camino del héroe el camino del guerrero muchas veces queremos vernos como el héroe como el que ya lo ha hecho todo como el que ya ha pasado la batalla ha salido victorioso y sabe más que nadie y claro no estamos en ese punto y nos sentimos como impostores pero muchas veces es simplemente ir un pasito por delante que otras personas tener un poquito más de convicción o haber probado antes las cosas que otros eso te da esa ventaja para que la gente valore lo que hace y diga hostia es que mira él no es la persona que más sabe o la que más experiencia tiene pero simplemente ha probado cosas que yo no soy capaz pues incluso algunas veces la gente se siente hasta más identificada con eso y somos nosotros los que pensamos que no cuando la gente lo ve desde otra perspectiva aprender un poco entender esa historia creo que también puede ser bastante bueno para quitarnos esos miedos y ese síndrome del impostor de la cabeza sí eso es crucial eso es crucial de hecho cuando hemos trabajado la mentalidad incluso contigo ha salido esto ¿no? de emprendemos un proyecto y ya desde el principio creemos que hemos de saber mucho más que todo el mundo y ser los mejores en ese sector y no al principio siendo honestos con nosotros mismos y después también con la gente decir mira yo ya me he formado en este aspecto no soy un experto pero lo estoy poniendo en práctica y a partir de allí empezar comenzar y la gente lo entiende y allí te va de su enfrentas muchos miedos además siendo transparente no hay ningún problema yo creo que eso es lo mejor ahora si tú tienes una carencia en algo o crees que la tienes y la quieres tapar y quieres hacerle ver a la gente lo que no eres eso al final se detecta entonces tú tienes que ser transparente ser como eres saber lo que sabes y mostrarlo tal cual y eso te lleva a todos lados tío estás más que comprobado sí eso es lo que más conecta con la gente o por lo menos sí sí total bueno pues chicos no sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí de los que estáis ya va siendo una hora Instagram nos va nos va a sacar agradecer a todos los que nos habéis visto por aquí muchísimas gracias a ti Rubén gracias por estar aquí por compartir todos los conocimientos que tienes también recordarle a la gente de mi primer viaje en grupo que tengo del 30 de julio al 2 de agosto en el Pirineo de Lleida en Real plazas abiertas ahora mismo intento siempre estos viajes de aventura crecimiento personal naturaleza que haya una transformación haya un transforo meter toda mi esencia en esos viajes y nada aquí tengo mi mentor a Rubén que gracias también en parte a él es una realidad ¿no? estos viajes en grupo para mí es un placer tío que hayamos coincidido que no creo que sea casualidad sino causalidad y que bueno que el destino nos juntó antes de Marruecos y la verdad que nos lleva por el mismo camino exacto así que nada y bueno si por decir algo más si a alguien le interesa la propuesta de de Seba que hable con él que no se lo piense porque porque de verdad yo lo conozco personalmente y ya en en la aventura en Marruecos demostró que esto le encanta que se le da súper bien y que tiene dotes para liderar un poco al grupo y para hacer cosas súper interesantes sobre todo para mejorar un poquito a nivel personal y transformarse y buscar un caminito un poquito más más con el sentido que cada uno quiere sí al fin y al cabo lo que buscamos es transmitir en nuestros viajes esa esencia personal nuestra que nos ha aportado tanto en nuestra vida y compartirlo con la demás gente es simplemente eso compartir todos los conocimientos que ya hemos adquirido efectivamente bueno pues un abrazo a todos muchas gracias Rubén y os espero un placer vale venga un abrazo gracias chao